¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan. Bueno, al aparato no, al espejo. Y espérate que hoy es un día para explicar unas cuantas cosas y presentaros otras. Llevamos toda la mañana currando como biches. ¡Pela! ¿Qué pasó? Horatius, ¿qué pasa? Te veo guapo pero desenfocado, como siempre. ¿Qué pasa Rubén? Habrá que presentarte luego, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver cómo te queda la gorra. A ver, levanta eso. No, no decía que levantes la gorra, levanta. Aquí anda Horatius de fondo cuadrando el plano, que tenemos que sacar unas fotillos y grabar unas cosas. Pero hoy es el día que vamos a presentaros las carreras, aunque algunas, bueno, carreras y aventuras para este 2017. Si os gustan, likeen. Si no os gustan, likeen. Y si os gusta mucho, comentaken también. Espérate que hoy voy a enseñar el pedazo de trípode de Horacio. Horacio, enséñame este trípode que has comprado en el Chino por medio euro. Además, mira, lo he comprado y me lo han dado rompido. ¿Ha rompido? Rompido. Está rompido. Joder, macho. Pero no, esto no lo entiendes tú. Esto porque es para el siguiente eje. Mira, además, aquí hay como este liquidillo, San Juan. Ah, te gusta, ¿eh? No, el liquidillo lo he puesto yo, que me sobró de anoche. Oye, ¿qué te iba a decir? Me ha gustado mucho porque este trípode va muy bien, básicamente porque con el viento la cámara temblaba. Sí, sí, es como, es el sistema afroamericano. Ah, vale, vale. De grabación. Alparrus, lo que vendría a ser Alparrus. ¿Cuál? Venga. Bueno, majos, le hemos robado aquí la cámara a San Juan. Le hemos robado, no, a mí no me incluyo. Si le has robado, le has pegado el palazo. No, no, le hemos robado a los dos. Le has pegado tú el palazo. No, mira, ha sido Rubén. Ha sido Rubén que la ha pegado, la ha pegado el palazo. Sí o no, ha sido yo. Anda que no. Bueno, señores. Vais a flipar con el año que nos espera de carreras. Yo que pensaba que el 2017 iba a venir tranquilito y no nos íbamos a mover demasiado y... Nanay de la China. Nanay, nanay. Nos hemos liado la manta a la cabeza y nos espera un año de aventuras, de historias de carreras que os vais a cagar lorito en todo lo que se menea. Venga familia, vamos para el daily y para las carreras que lo estáis esperando y ya nos estamos quedando sin luz. Que menudo día de rodaje y curro, loco, 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 loco skywalker. Venga, a ver, os vamos a contar cuáles son las carreras para 2017. Un año que a priori se preveía más tranquilo que 2016. Pero creo que no, que no, que no. 2016 sabéis que cada mes hemos estado haciendo un retazo. Titan Desert, Titan Tropic, sables non-stop. Bueno, o sea, no hemos parado, no hemos parado por aquí, por allí y tal. Lo hemos disfrutado mucho, hemos currado mucho y este 2017 pinta que tal cual. Primero de todo, unos números hechos así, ¿eh? Luego no me vengáis cuando acabe el año a decir, ¡ay, que los números exactos! No, 15.000 kilómetros aproximadamente. Sin contar los vuelos, ¿eh? Solo de carreras y de entrenos. ¿Cómo? Nadando, corriendo, en triatlón, en ultradistancia, en bici, en bici de montaña, en bici de carretera, en fightbike, en ciclocross. O sea, este año va a haber de todo, de todo, de todo. Aunque hay un par de sorpresillas que no se pueden decir todavía. Uno incluye a la San Juana y luego un par de historias que dejamos en el aire que igual quedan por concretar. Pero venga, vamos para el tema. Primero de todo, va a haber correr a la distancia, triatlón, Ironmans, Ultramans... Ironmans ya lo sabéis que van a ser 10, pero Ultramans, bici de carretera, montaña, cabra, fightbike, es que aquí tengo la chuletilla porque si no me lo dejo. Empezamos. Més de enero. Més de enero estamos mirando a ver si, por tema de agendas a Zugast y Lecuadra, sería el Everesting Challenge. Si no sabéis lo que es, link aquí abajo al vídeo de ayer. Y si no es enero, será más tarde. Oye, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Dime. Hay que hacer un Everesting Challenge. ¿Qué es esto? Y aparte de esto, nos vamos a centrar mucho con Pela, con Horatius, con Rubén y conmigo mismo a la agencia, que tenemos muchas cosas que ordenar, muchos clientes que atender y este enero va a ser un mes de resituarse. Ya os lo iremos enseñando cómo lo hacemos, cómo lo montamos y cómo lo preparamos todo. En febrero van a haber un par de cosillas. Una está por confirmar, la otra no. Una que no va a ser aventura. Señores, nos vamos a México con un pedazo de filtro de youtuber a hacer cosas deportivas y no solo deportivas, retos, aventurillas, ya sabéis lo que nos gusta, enseñar país, enseñar historias, de la mano de un gran anfitrión, muy grande de hecho, que nos va a enseñar lo mejor de México. Soy mexicano, like en, olvide a que en, coño. Y aparte nos vamos al Sahara Desert Marathon, una acción social a la que nos han reclamado y nos han pedido si podíamos ir a dar difusión y vamos a ir encantados de la vida. Mes de marzo, todavía por confirmar, pero cruzamos dedos y tocamos madera. Si todo va bien, en marzo nos vamos con un gran amigo. Además, también estará Zugasti por ahí corriendo. No sé si estoy contando demasiadas cosas. Pero bueno, vamos con otro amigazo a correr. Por parejas, la Cape Epic. Todavía no tenemos la inscripción, pero estamos ahí. Estira y arronza, que decimos en catalán, a ver si lo conseguimos. Pero como sea, será un pedazo de aventura y un pedazo de carrerón, donde sobre todo habrá sufrimiento, grandes vistas, Sudáfrica y muchas, muchas risas. No descarto. Que en marzo vaya a haber lo mismo con un youtuber mexicano, que tal, no sé qué. Pues lo mismo en Colombia, chaval. Así que, colombiakens, liken al videaken, que esto puede ser. En abril. En abril puede ser que haya Titan Desert, pero esto no lo sabemos. Ya hemos hecho dos seguidas, pero no descartamos ir. Pero sobre todo en abril van a haber las 24 horas de matform, bici de carretera, en el circuit de Cataluña de Montmeló. Y a esto todavía estáis a tiempo de apuntaros con nosotros. Dejo el link aquí, abajo, para la descripción de venir con nosotros a competir con o contra o versus nosotros. Y llegamos al mes clave, mayo. Todo esto que hemos estado haciendo hasta ahora, las dietas, estas carreras, los entrenos, un entrenador que me pillo ya os explicaré, etcétera, es para llegar a mayo fuerte para la prueba del año. Que son 10 Ironmans. Van a ser 10 Ironmans en 10 días, cruzando España. Cada uno de los Ironmans asociado a una causa a la que queramos dar visibilidad, o a alguna situación, enfermedad, a la que creamos que se puede recaudar dinero siempre a través de una asociación que directamente sea quien recaude. Es decir, esto queremos que sea muy claro y tal, y que vaya directamente a las personas que podamos ayudar. Entonces, vamos a currar mucho y entrenar mucho y enfocarnos mucho en que en mayo el San Juan llegue lo más fuerte posible para acabar 10 Ironmans. Porque ya sabéis que en su momento hice una Titan Desert y 5, y esos 5 Ironmans fueron la muerte. Se consiguieron, pero fueron muy duros. En junio no creo que haya carrera, pero habrá dos novedades. Haremos Gira y Doku de estos 10 Ironmans. Nos gustaría ir a sitios, ya que los Ironmans podréis acompañarnos, ya iremos explicándolo, enseñándolos en los entrenos. Nos gustaría que haya Gira, pasar por todas las ciudades donde hayamos ido, que haya Doku, y seguramente en junio, si todo va bien, estamos trabajando en una cosa muy chula, desde menos cabeza, más corazón, que es medio parecido al concepto del libro de vivir es la polla, pero va, solo avanzo un poquito. Y liken si tenéis ganas de eso. En lugar de ser un libro, será un libro, pero en el que cada uno de vosotros tendrá que trabajar. Es decir, cada capítulo vendrá con unas ideas, unas cosas, pero con un call to action de vale, y ahora esto, ¿cómo lo puedes aplicar a tu día a día, a tu vida? Y cada día tendréis que pensar, apuntar, escribir, y que ese libro sea un libro, cuaderno, taller, donde os trabajéis. Yo creo que esto va a estar muy bien, y estoy mirando la chuleta porque no me acuerdo. Julio. Ah, Julio no se puede decir. En vez de Julio no se puede decir. Solo puedo decir que es en España, que vais a poder participar todos vosotros, que va a ser para todos los públicos y todos los niveles, pero aún estamos cerrando si será una opción u otra. Pero yo os digo que será una cosa para que si tenéis una vacación y si os las podáis montar, pues venir con nosotros a celebrar su look. ¿Qué os parece? Esto que acabáis de ver será o Julio o Agosto. BC Bike Race, o sea, un pedazo de carrerón, o la Break Epic. Y Zogasti, si podemos, a una de estas dos, o en Julio o en Agosto, veremos por calendario, por fechas, por tal, a cuál de las dos vamos. Pero a esta hay que ir ahí con Zogasti. Que yo ya haya ido fuerte, me haya preparado, y no me cuesta tanto seguirle, evidentemente estamos a años luz, pero aún así poder competir. Así que será una de estas dos, casi, casi seguro. Y hoy me huelo ya cuál será, pero como no hemos cerrado todavía, no lo podemos decir. Mi almohada se ha instalado, su lento macabra y es duro y más pesado que una etapa en falso llano, gris, pero el futuro, el dolor fantasma ha llegado. Señoras y señores, bienvenidos al dolor fantasma. Al seguir notando algo donde ya no queda nada, de nada mutilaron mi alma, aunque yo lucho por conservarla. No hay más lágrimas. Y esto que acabáis de ver es Atacama. Hay que volver a Atacama. Después de que el año pasado sucediera lo que sucedió, que por un motivo personal de una persona muy querida que perdió a su padre, pues tuve que volver y lo hice encantado, pues tenemos la espinita clavada, hay que volver a Atacama, hay que volver al desierto y hay que disfrutarlo. Entonces tenemos muchas, muchas ganas de ir a Atacama a ver quién de vosotros va para allí, pero Chile, sabemos que nos estáis esperando y nosotros estamos esperando poder volver. Vale, dicho esto, hay dos sorpresas más. Una es con la San Juana. Tenemos más o menos en la cabeza el qué? No tenemos en la cabeza cuándo? Entonces seguid apretándonos en twitter.com barra merseyhielo, twitter.com barra valentí San Juan de cuándo, qué tal, no sé qué, porque así nosotros mismos nos ponemos las pilas. Pero los dos hermanos tenemos muchas ganas de repetir un hermano Ironman como hicimos en su momento y hacer alguna aventurilla juntos. Entonces esto hay muchas, muchas ganas. Y la otra cosa que es sorpresa es lo de la gravel, sabéis, la camaleona, la bici que sirve para todo. Estamos viendo a ver si por Europa o por Estados Unidos o que hacemos que no sea una carrera en sí mismo, sino una aventura donde Horatius y el San Juan se calcen la bicicleta y cuenten una historia guapa en cuanto a paisajes y en cuanto a todo. Bueno, señores, dicho esto, mañana más, que creo que me ha lagrado un poco.